Arriba de la salsa a través de sonido la changa Esa noche para los amigos de Disco Móvil Cubanero Hoy alternando la chaca con sonido detonativo Cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Te he visto nunca más Esa noche con sonido Changa Ya irán los carnales forever Escafia Con sonido la No dejan caer sin compasión Escafia, discoteca Con Ramón Rojola Changa Ya llegó nuestro amigo el bolillo No vuelvo nunca Los compades El bolinito Como dices Una vez más Ah Changa Esta noche saludamos a discos y publicidad Chimambo Chimambo Diga Nicolás Romero Si no estás Pura piratería fina Con sonido la Cham 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 changa La salsa A través de sonido la changa Pero nunca Pero nunca te quedaste aquí Estamos listos ya Desde el fondo de mi corazón Ya llegó el amigo Jolly Picks No quieres que pierda la razón No vuelvas nunca Estás de Winners con la Changa Una vez más Aquí Currando las pérdidas De este amor Me quedaré Aquí Ahí están para los amigos del CIMA Con nuevamente Del Puerto Rico Con la Changa 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 De este dulce amargo Cuando sé Lo que siento Cuando sé Un clásico de la salsa Con un bromo Changa 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 Esa noche B-Lay Discoteca Y el stop Esotérico Creo que bastante Soporte Acabe esta locura De una Pedacitos de papel No vuelvas nunca Más Aquí ¿Cómo dice? Una vez más Ah ¡Qué grande! Curando las pérdidas De este amor ¿Todo listo? ¿Todo preparado? Estamos grabando el compacto volumen uno Ahora tengo que aprender De sonido la Changa Changa Si no estás Tú Cada vez que te he visto llegar Discos y publicidades Chimbombo Esa noche Aquí en la discoteca Nebulux Consolídala Changa Changa Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Una vez más ¡Qué bonito dibujo de la Changa! Aquí De Ramón Rojo Villa No quiero cerveza No quiero vino Te quedaré Solo quiero que tú Ramón Aquí Seas nuestro padrino Llorando nuevamente Esos poquitos Aijados nuevos De Ramón Rojola Changa Un chagazo de padrinamiento Si me van los poquitos Aijados de sonido la Ch-cha-cha-cha-changa Yo sé que Dios Nuevamente te diré que sí Esta noche para la triple C Charly Cubanero De mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Sonido la changa Ch-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Vamos a continuar adelante jóvenes Yo quiero dedicar este tema para la gente que nos escucha hasta San Isidro, California. La gente que también nos escucha en San Diego. Toda la banda Miquera de Los Ángeles, California, presente en este CD que se va hasta el gabacho de parte de Ramón Rojo Sonido. Changa, 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 changa. Este tema especialmente para amigos guantes de la colonia.